Ricardo, amigos de Imagen Noticias, muy buenos días, les platico para este martes un nuevo frente frío ingresará y recorrerá el noroeste, norte y noreste del país, provocando fuertes vientos con rachas de 40 a 70 kilómetros por hora en dichas regiones, mientras que por bajas presiones sobre parte del sureste y occidente también estarán presentes algunas precipitaciones, las más fuertes se esperan en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y también algunos chubascos sobre Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y también sobre Tabasco. Ahora veremos más a detalle qué es lo que se espera para el Estado de Jalisco en transcurso de las próximas horas. El día de hoy Guadalajara con una máxima de 29 grados, la mínima será de 14, muy similar en tonalá y tlaquepaque. Para Zapopan tenemos probabilidad de algunas precipitaciones y en Tlajónvulco un cielo parcialmente nublado con una mínima de 13, alcanzando una máxima de 28 grados. Las condiciones que esperamos ahora en Tepatitlán, 27, cielo parcialmente nublado, la mínima será de 11, Zapotlanejo con 29, igual en Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos con 30, Arandas 26, y en Ocotlán esperamos una mínima de 12 con una temperatura máxima de 28 grados. Las condiciones ahora para Puerto Vallarta, 31 grados, una mínima de 22, cielo parcialmente nublado, muy similar en Tequila, Ciudad Guzmán con probabilidad de algunos chubascos, la máxima será de 26, Tuxpan con 28, en Cihuatlán esperamos 31, mientras que en Tomatlán la máxima será de 32 grados. Ahora las condiciones que esperamos en el transcurso de los próximos días. Para Guadalajara mañana, una máxima de 30 grados, jueves con 29 y se mantiene entre 28 y 29, viernes y sábado con temperaturas mínimas, oscilando entre 11 y 12 grados. Ahora las condiciones para Tlaquepaque, 29 para miércoles y jueves, viernes y sábado con máximas de 28, las temperaturas mínimas estarán rondando los 11 grados. Ahora las condiciones que esperamos en Arandas, 26 para este miércoles y se mantiene entre 25 y 26, jueves, viernes y sábado con temperaturas mínimas entre 8 y 10 grados. Y por último las condiciones que esperamos en Ocotlán, 28 grados para miércoles y jueves, viernes con 27, sábado con una mínima de 11, alcanzando una máxima de 28, un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros en Imagen Televisión.